Lo importante son las metodologías activas y el valor ético que tienen esas metodologías para poder inyectar en los jóvenes procesos de cambio actitudinal y conductual. O sea, ver un mundo en función de cambios y no de quejas y trabajar en función de soluciones. Por lo tanto, la iniciativa de recreo permite renovar, oxigenar el espíritu universitario en función de jóvenes de octavo básico que están proponiendo nuevos proyectos, proponiendo nuevas soluciones y utilizando una metodología activa que permite, en el fondo, inyectar una actitud nueva. Esto es un trabajo mancomunado de un grupo grande de personas, en donde lo que nos motiva es poder regalar y entregar igualdad de oportunidades a todos los chiquillos de las distintas regiones del país. Particularmente en la región del Bío Bío, hoy día podemos estar haciendo un trabajo bastante sistemático y nos llama mucho la atención, está todo concentrado en la capital y creemos que es una necesidad enorme de salir. Aquí, cualquier niño que se inscriba, independiente de su condición, estado físico, condición socioemocional, social, intelectual, puede participar en recreo. Aquí lo veo una invitación grande a que creamos nuestros jóvenes, una invitación grande a que vengan a desarrollar sus competencias, las habilidades que tienen y ahí vamos a ver también cuánto de verdad crecieron estos niños, que es lo que nosotros buscamos más allá de los proyectos, porque los proyectos por nosotros son una excusa. Lo que buscamos es el trabajo interior de ellos. Creemos que a través del trabajo que está haciendo Actitud Lab con recreo, nos aporta en el desarrollo de estas habilidades, de este trabajo en conjunto, de esta necesidad que tienen nuestros jóvenes de abrir su mente, de buscar la solución de los problemas, de que sean hoy día parte de la solución del problema y no miren, no tengan una visión de futuro para enfrentar esa solución del problema. Muchas veces nosotros decimos, cuando estamos jóvenes, cuando yo sea grande voy a resolver esto. Hoy día, efectivamente, recreo, les da la oportunidad para que a través de estas capacidades, este ejercicio de capacidades, puedan también proponer solución a problemáticas sociales relevantes que impulsen también el desarrollo del emprendimiento y la mejora en términos del desarrollo económico también de la región del Bío de Víctor. Esta actividad la podemos llevar a cabo gracias, por un lado, al Comité de Desarrollo Productivo Regional y su director, Juan Mardones, quien ha creído en el proyecto por segundo año consecutivo y nos pide que sigamos llevando esto a distintos lugares. Estamos Cañete, Chillán, Los Ángeles, nosotros hemos agregado Concepción y Santiago. Y por otro lado también, darle las gracias a la Universidad del Bío de Víctor, que es quien nos acoge, que nos presta toda esta maravillosa infraestructura y que ojalá sigamos creyendo en los jóvenes y sigamos creciendo por un Chile distinto.